Desde que abrieron sus puertas las bodegas y lagares participantes en el proyecto Patios de Bodega el pasado 27 de abril, 1.600 personas han visitado las ocho empresas que ofrecen el vino y su arquitectura como reclamo turístico. Es un dato importante que roza ya la cifra total alcanzada en la anterior edición, una semana antes de que se cierre esta iniciativa. La afluencia de turistas ha ido creciendo desde el primer fin de semana de apertura, por lo que cabe esperar que este año se pueda superar la cifra de visitantes de anteriores ediciones. Vamos ahora mismo, como he comentado, 1.600, el año pasado llegamos a 1.800, por muy mal que sea este fin de semana probablemente lo batamos. Pero ya digo, me interesa más la calidad de la experiencia que se lleve la gente, que número sí, es importante que cada día nos visiten más. Mayo sabemos que nuestro mes es un poco potente y nuestra temporada alta en Montilla. Además, este año venía adornado con otra de las iniciativas, que es el proyecto de Vendepatios, con la habilitación de esos cuatro patios en la ciudad de Montilla, que también tenemos algunos datos ya de asistencia a los patios de Montilla y están rondando los 2.000 visitas con apenas tres semanas de funcionamiento. Para los promotores de los patios de bodega, en su tercer año de trayectoria, este proyecto se consolida como un producto turístico de interés que aprovecha la importante afluencia de turistas a la capital durante todo el mes de mayo. A nivel turístico teníamos que mirar hacia Córdoba, teníamos que mirar hacia Córdoba y en aquello en que desde Montilla pudiésemos participar en esa afluencia masiva que tiene Córdoba a nivel turístico. Pensamos en el proyecto de Patio de Bodega porque no solamente hablábamos de patios, sino hablábamos de algo que era nuestra propia identidad, que eran nuestras bodegas y nuestros lagares. En esta tercera edición vamos viendo cómo no solamente vamos aumentando en número de visitantes, sino también la calidad del servicio que se está ofreciendo desde nuestro establecimiento. Patios de Bodega será clausurado el próximo fin de semana con una de las novedades que se ha introducido este año. Además de las visitas previstas a bodegas y lagares, el Cerro Don Juan acogerá el sábado 19 de mayo la segunda sesión de observación de estrellas con vino como atractivo singular para vincular el vino de Montilla Moriles a otros elementos como el medio ambiente.